¡Suscríbete al canal! Gracias a DBS por esta oportunidad que nos dio de traer a la gente de DBS aquí a Panamá, están en un tour por Costa Rica, Panamá y Perú. Bueno amigos, a la firma asistieron skaters de la gama como Tori Podwell, Luis Tolentino, Chico Brenes, Martin Muraski, Zach Walin, Paul Sher, John Nugent, gente que ha participado en los SKAMES, en los STREET LEAGUE, gente que está en el top del SKYBORDING. Y bueno, sigan situaciones en Secuencia Extrema y Patineta for Life. Mi nombre es Chico Brenes y estamos aquí en la firma de actógrafos en la tienda de Brooklyn. Muy agradecido por estar aquí con todos los chicos que vinieron, pasándola súper bien aquí en Panamá, como siempre, patinando bien por la calle. Mi nombre es Chico Brenes, Team Murder de DBS y un gran saludo a todos los que ven, Secuencia Extrema. Nos encontramos aquí en la firma autógrafos del Team DBS en Brooklyn Bridge de Albrook Mall. La firma ha sido todo un éxito, un lleno total. Queremos agradecer a la gente de DBS y a los patrocinadores y a todo el staff de Brooklyn Bridge. Y los invitamos a que nos visiten en todas las sucursales y esperen muchas más sorpresas como estas y promociones. ¡Saludos! Hola, me llamo Luis Tolentino y quiero mandar un saludo a Secuencia Extrema. ¡Pi! Bueno amigos, después de lo que fue la conferencia de prensa en Brooklyn Store en Albrook Mall con el equipo de DBS, nos trasladamos aquí a lo que es el skatepark de Paraíso. Mi nombre completo es Daywan David Song. Primero, la gente tiene una buena alma, son grandes personas. Además, aquí también, esta escena, es hermosa, es hermosa. Me encanta. La weather, es un poco hot, pero es worth el calor para ver todo esto, ¿sabes? Me encanta. Yo soy Marti Murawski y soy de Mesa, Arizona. Me parece muy bien, hay muchos lugares, hay muchos lugares, hay muchos lugares, hay que lidar con mucho, como, bad weather y, como, rough ground, para, como, realmente, ir a skater. Así, parece, realmente, como, por el amor de él, para hacerla. Yo soy Marti Murawski y estoy viendo Sequencia Extrema. Paul Shire. ¿Y de dónde eres? Croydon, England, South London. ¿Cuántos años has estado de Skate? 25. ¿Long tiempo? LONG tiempo. El primer momento que me he visto es cómo kind todos están, ¿sabes? Y cómo cool los niños son. Como, si hacemos demos en los Estados Unidos y es increíble. Los niños son grabando tu cosas, grabando tu cosas de cabeza. Y aquí, todos están súper, como, polines y hay un gran cantidad de cosas aquí. Y aquí, todos están súper, como, polines y hay un gran cantidad de cosas. Mi nombre es Paul Shire, estoy con DVS. Y gracias por ver el video. La secuencia extrema.